Hace unas semanas probábamos el hermano salvaje de este estelvio, el cuadrifolio, pero hoy bajamos a un mundo más terrenal. Hoy probaremos la versión gasolina de 280 caballos, que aún así sigue demostrando la deportividad y exclusividad de la marca Alfa Romeo. Esta variante de gasolina viene a ser la más potente por debajo de aquel cuadrifolio y también la opción más barata, pues en este caso solo cuesta 57.000 euros frente a los 106.000 del otro. En este modelo no encontraremos la exclusividad y acabados del cuadrifolio, pero sí un enorme compromiso con la deportividad y la línea estética Alfa Romeo. En este sentido, el estelvio se caracteriza por ofrecer un comportamiento muy deportivo, tanto por el compromiso de su bastidor ágil y de dirección directa, como por la respuesta de su motor de 280 caballos, la eficacia y suavidad de su cambio automático de 8 relaciones y su activa atracción total. En cuanto a habitabilidad, este estelvio se caracteriza por ofrecer un habitáculo bastante amplio, tanto para las plazas delanteras como para las traseras, que tiene mucho espacio para las piernas y la cabeza. Su maletero, con 525 litros, es otra de sus bazas, no por el volumen en sí, sino por la superficie diáfana y simétrica de su espacio. De todas formas, estamos hablando de un crossover pensado exclusivamente para el asfalto y que deja las escapadas fuera de él para momentos anecdóticos. Como hemos visto, este estelvio sigue ofreciendo la exclusividad de un modelo de la marca Alfa Romeo, eso sí, con un precio mucho más interesante que el cuadrifolio del que hacíamos referencia al principio. Además, tiene una buena dinámica y una buena habitabilidad. Muchas gracias, nos vemos en la próxima prueba de la vanguardia de motor.